Muy buenas amigos y amigas del canal, Senia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, manda un contundente mensaje a la espera del juicio de Daniel Sancho. Daniel Sancho permanece a la espera de comparecer ante el juez tras ser acusado formalmente de asesinato, premeditado y destrucción de pruebas. Una situación bastante dura para su familia, que no le queda otra que asimilar lo sucedido. Senia Tostado, se ha visto salpicada con comentarios de odio por el momento en que se encuentra su marido, a la espera de que se celebre el juicio en el que su hijo, está acusado del presunto asesinato de Edwin Arrieta. La mujer de Rodolfo Sancho, al parecer intenta sobreponerse y así lo muestra con sus mensajes velados a través de sus redes sociales, donde expresa cómo se siente. Este pasado domingo, compartió un demoledor texto en Instagram sobre los desafíos de la vida. La actriz publicó una grabación en la que un hombre daba una conferencia sobre los baches que la vida pone en el camino. Si la vida no te da desafíos, no evolucionarías. Y eso no solo se aplica a los humanos, se puede oír en el reel. Al hacer clic para ver el contenido completo, se escucha la frase final del vídeo. Es así como crece la conciencia a través de enfrentarse a desafíos, explica el protagonista del vídeo, que fue publicado por otro usuario. La pareja y madre de la hija menor de Rodolfo Sancho, ha escrito una contundente frase sobre estas imágenes. No estás solo. No estás sola. Aunque eso sea lo que tu mente quiera hacerte creer, se lee en su post, lo que deja ver su filosofía de vida, así como la forma con la que está encarando esta situación tan delicada. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí.